¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién va? ¡Ahhh, aquí está! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer un poco más? ¡Dale! ¡Has un poco! ¡Suscríbete! 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 ¡Haa! ¡Suscríbete! ¡Awe, bigay ya! ¡Suscríbete! ¡Gabok! ¡Gaboklo na! ¡Gaboklo na! ¡Suscríbete! ¡Hahah! ¡Haha! ¡Hahah! ¡Ah, esto es un gran reto! ¡Há una tienda! ¿Lo sabe si alguien tiene a papo? ¿Me halo con la papa? ¿Se lo es? ¡Ya! ¡Há una tienda! ¡Há una gente a favor y el reto, pero yo me esp았어요, como pensé que alguien tiene que estar en el reto! ¡Há una tienda! Ah, allá, una mierda. Vamos a pegar una coleta y no puedes conseguirlo. ¿No podemos ir a casa? Nosotros somos todos los ojos. Dito. Ahí está. ¿No? Nada teensi. ¿Esto es un alma? ¿Qué? ¿La estupenda? ¡Acomo! ¿Ai? ¿Ah? ¿Ah, dónde era? No, 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 no. ¿Tasasasó? ¿Tatasasó? ¿Tatasasó? Sumayad. ¿Tatasasó? ¿Tatasasó? ¿Tasasó? ¿Un imájutoişe? y 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 bueno que no yo un punto pero ahora vamos a ver 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 vamos vamos a ver ¡Gracias! No, 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 no. Yon, me anen pa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuál es el valor? Sí, es el valor de 180. Así es el valor que es el valor. Es el valor de la economía. ¿Cuál es el valor? No, eso es el valor de la economía. Después de la economía, después de la economía, tenemos que tomar la economía de la economía. No hay una economía. No hay una economía. Entonces, ¿cuál es la economía? Si no hay una economía, no hay una economía. No hay una economía. ¿Cuál es el valor de la economía? Sí, sí. ¿Vale a la economía? ¿Vale a la economía? ¿Vale a la economía? Sí, sí. ¿Vale a la economía? Sí, sí. ¿Vale a la economía? Sí, sí. Yo tenemos que hacer el valor. Más gente, Chicosmedim, ¿Cuáles están? y todo, después de ir a ver.